Pero aquí está caluroso, pero por lo menos tenemos ventilador. ¿Hay aire fresco aquí? Más o menos. Tratamos de que sea lo más fresco posible. Estamos con Carlos Aldunate, el director del Museo de Arte Precolombino. Carlos, bienvenido a nuestro programa nuevamente, que ya ha estado muchas veces conversando acerca de las distintas muestras del museo y también hemos hablado otras veces de temas más globales. Ustedes estuvieron recién en una pelea importante con el Ministerio de Cultura. Tú fuiste uno de los protagonistas. Finalmente se resolvió de buena manera para el museo. De muy buena manera, fíjate. De muy buena manera tuvimos colaboración de todos, del Parlamento, del Ministerio también de Cultura, entendieron nuestra posición y para mí, mira, fue como una clase de educación cívica porque tuve que hacer los lobbies, tuve que ir al Congreso, al Paraíso, en Santiago. Vi cómo se discuten estas cosas del presupuesto, que es una cosa tan aburrida el presupuesto nacional, pero que para nosotros era, imagínate, algo vital absolutamente. ¿Nunca habías estado en eso? ¿Te habías movido en esos ámbitos? No me había movido, fíjate, en eso. Precisamente en eso no, 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 no. Así que para mí fue muy interesante y muy entretenido, además. ¿Cuántos años lleva ya a cargo el museo, Carlos? Demasiado, diría yo. Me da como vergüenza decirlo, claro. ¿Desde que se quedó? Son 37 años y yo entré un, digamos, un año antes porque don Sergio Larraín, que fue nuestro fundador, nos dedicamos a, ¿cómo se dice?, a fichar y registrar toda la colección que él tenía. Entonces yo estuve trabajando como unos 18, casi dos años antes. ¿Trabajando con él en eso y después en el museo? En el museo, claro. ¿Y el museo se fundó ahí mismo, en ese edificio que ocupa actualmente? Se fundó en el edificio que ocupamos, claro, actualmente, pero muy reducido porque ese edificio se había quemado, fíjate, el año 62, cuando era de los tribunales de justicia, se quemó entero y quedaban nada más que las murallas. Entonces nos refaccionaron solamente un patio para el museo. Y después Carlos Bombal nos hizo el gran regalo de restaurar el otro patio y de darnos el otro patio a nosotros. Así que ahora quedó todo ese edificio que es un monumento nacional, muy importante porque es construido en planos de toesca, etc. Así que fue muy importante. Y hoy día están con esta nueva exposición temporal que tiene que ver con los sistemas de comunicación de los pueblos de los Andes. Yo decía, estos pueblos en Perú, en Bolivia, en el norte de Chile, en el noroeste de Argentina que se comunicaban sin necesidad de escritura. ¿Cuáles eran los sistemas de comunicación? Hablan un poquito del contenido de esta muestra y también de cómo está presentada. Sí. Bueno, el tema de los sistemas de comunicación es un tema vibrante hoy día, ¿no es verdad? Muy vigente. En tu especialidad, ¿no? Entre el periodismo. Y claro, todos estos pueblos no solo no tenían escritura, sino que además tenían lenguas diferentes. Y sin embargo se comunicaban de una manera sorprendente. Eso lo podemos ver, por ejemplo, porque digamos desde hace 3.000 años más o menos que tiene esta gran, diría yo, como expansión de una cultura similar en toda esta región que hoy día se llama la región andina, ¿o ya? Y que se comunicó de manera sorprendentemente ágil y verdadera. Por ejemplo, tengo un ejemplo solamente. En San Pedro de Atacama tú puedes encontrar objetos que tienen la misma decoración que la Puerta del Sol de Tijuana, en el altiplano de Bolivia, iguales. Los atacameños tenían lengua diferente, digamos que eran gente totalmente diferente y separados de miles y miles de kilómetros del altiplano de Bolivia. Y sin embargo llegaron estas cosas y no llegaron las cosas de ahí. porque ya sabemos que la arqueología nos ha dicho que por ejemplo las tabletas de rapé de San Pedro de Atacama eran hechas con madera local, ¿no? Y sin embargo las imágenes que están impresas son las mismas que están en Tihuanaco, ¿no? No eran importaciones de los objetos, digamos. No, no, no. No eran incorporaciones. Sí. Y tienen... Además había importaciones de cosas, pero sabemos, como te digo, que se hacían localmente estas cosas también. Y esos símbolos y esas figuras, ¿cómo hay que leerlas? ¿Cómo hay que entenderlas? Bueno, eso es lo más interesante, ¿no es verdad? Yo invito a la gente a ir a esta exposición si se interesa por este tema, porque es sorprendente este asunto a través de imágenes, ¿no? A través de música. Bueno, la música andina. Fíjate lo que es la música andina. Que estamos aquí, si tú oyes a los jaibas o a los inti y maninos, ¿verdad? Hacen música andina, que es la misma música que se hace en todos estos lugares, ¿no? Y tú puedes hoy día reconocer la música andina solo al oírla, ¿no? Y entonces ese es un sistema de comunicación fantástica, ¿no? La música. El drama también. Los bailes, ¿no? Todo esto, los bailes andinos. Ya ves tú, ¿no? O sea, son cosas que hasta el día de hoy subsiste esa comunicación tremenda en esta área. Claro, lo andino tiene una unidad, digamos, pese a que se trataba de pueblos completamente separados. Separados con lenguajes distintos, ¿no? Y hoy día incluso separados por límites políticos que son mucho más rígidos que los límites anteriores, ¿no? Y sin embargo esa cosa se mantiene hasta el día de hoy. Y eso es muy bonito verlo en esta exposición, como te digo, como objetos de hace 3.000 años, ¿no? Se comunicaba, ponte tú, los quipus, es otro sistema de comunicación. O sea, este sistema de registro de datos que tenían mediante cuerdas anudadas los incas, ¿no? Bueno, ese fue una cosa extraordinaria, un elemento de comunicación fantástico para... en esta época, ¿no? En la época de los incas, que fue una época muy tardía. Pero también antes había estos sistemas de comunicación. En los textiles, por ejemplo, también, ¿no? Las imágenes que comprenden los textiles, etc. Mira, es una cosa realmente muy, muy fascinante cómo se producía todo esto. Estamos conversando con Carlos Aldunate, él es director del Museo de Arte Precolombino, Museo Chileno de Arte Precolombino, que está ubicado ahí en Bandera 361, y está abierta hasta el 26 de mayo del año 2019. Pero nunca hay que, siempre lo digo yo, nunca hay que confiarse porque el tiempo pasa muy rápido y dice, ah, pero tengo tanto tiempo para ir, y después uno se encuentra con que está yendo los últimos días y está lleno. Y está lleno, claro. O se acabó también. O se acabó, claro. Claro, se acabó. Y uno no se da ni cuenta. Esta cultura, tienen otra cosa, además, de lo que uno se da cuenta, en el fondo, sobre todo visitando esos países, visitando Perú, Bolivia, o visitando nuestro norte, que son culturas vivas, no están extintas. A lo mejor hay ciertas manifestaciones culturales que hoy día, y sobre todo artísticas, artesanales, que no se producen de la misma manera, pero como culturas, incluso como idioma, y como música, como lo que tú mencionabas, están vivas. Y ahí uno puede hacer, de alguna manera, la conexión entre el ayer y el hoy, ¿no? Totalmente. Y por eso en esta exposición hay cosas de hace miles de años atrás, y hay cosas actuales también, ¿no? Porque todo esto, no es verdad, como tú muy bien dices, esto es una cultura viva hoy día. Fíjate que te doy un ejemplo que es muy bonito y muy característico. El relato que me hizo a mí, por ejemplo, una pastora aymara, perdón, una pastora atacameña, explicándome las figuras que hay en la Vía Láctea, ¿no? Desde su punto de vista, atacameño y andino también, ¿no? Es exactamente igual, y con las mismas palabras que tú oyes a una persona en el Cusco, decir exactamente lo mismo, lo que hay en la Vía Láctea, ¿no es verdad? Y las figuras que hay, que está la llama, que está, en fin, el zorro, y toda la mitología y la cosmología que hay detrás de toda esta interpretación, ¿no es verdad? de la Vía Láctea. ¿Y cuál era el sistema de transferencia cultural? Es un sistema, eran, de alguna manera, en el caso del Imperio Incaico, era la cultura, la visión del Imperio que iba, de alguna forma, conquistando, colonizando estos otros pueblos, o se producía un diálogo? Se producía un diálogo, y además había estos fenómenos expansivos del cual tú hablas, porque tú la cultura tibuanacu, que es muy anterior a los incas, porque es del año 700, después de Cristo, llegó a San Pedro de Atacama, llegó a Arica, llegó, no es verdad, a todo el norte de Chile, ¿no? Y al noroeste argentino también. Bien, con el Inca ocurre una cosa muy interesante. Fíjate que el Inca conquista, digamos, o se extiende a todo este gigantesco territorio, más Ecuador y Colombia, etcétera, etcétera, en un espacio no mayor de 150 años. O sea, es un asunto increíble, ¿no es verdad? Como en tan poco tiempo se pudo hacer este imperio gigantesco en los Andes. ¿Por qué fue esto? Fue precisamente por estos sistemas de comunicación que ya habían, no es verdad, hecho que hubiera un sustrato cultural común en toda esta zona. Y que era previo a ellos, además. Que era previo a ellos y el cual del Inca era parte de este sistema. Entonces el Inca era uno más de los andinos, ¿me entiendes? No era un tipo extraño que llegaba ahí. Y por eso entonces el Inca pudo apoderarse, digamos, no es verdad, o expandirse a través de toda esta región gigantesca porque era andino. ¿Esta unidad andina se expande más allá del territorio netamente andino? ¿Hay algún tipo de influencia mutua con el caso de Chile, los pueblos de la zona central? Sí, bueno, el Inca se extendió hasta más allá del río Cachapual, por ejemplo, eso ya se sabe, ¿no? Así que con Chile central es incaico. Aquí en Santiago el Inca tuvo un asentamiento muy importante, ¿no? Bueno, está la momia del plomo y todo lo demás aquí, ¿no? que son laboratorios incaicos de altura. Así que, digamos, esto fue muy, muy, muy relevante todo esto y el Inca, como tú dices, se extiende a una zona que es muy interesante porque, ponte tú, no llega a la zona mapuche, ¿no? Los mapuches atacan al Inca, o sea, defienden su territorio, ¿no? Y el Inca tampoco al final no le pelea mucho porque este ambiente boscoso, ¿no es verdad? Muy diferente a todo lo que es lo andino, él no lo entiende bien. Le pasa lo mismo con una región del noroeste argentino que también es boscosa y le pasa lo mismo en el Amazonas también, ¿no? Él se extiende hasta la sierra boscosa, Machu Picchu, por ejemplo. Ese es un límite, ¿no? Así que el Inca tuvo sus límites ecológicos también. Cuando, en general, hablamos acerca de los pueblos originarios y sobre todo cuando la discusión está en el ámbito político y de políticas públicas, nos concentramos mucho en el tema mapuche, pero nos olvidamos bastante del resto de los pueblos originarios, particularmente de los pueblos nortinos, de todas las regiones de la región del desierto, toda la región del antiplano. Claro, Aymara. ¿Cuán consolidadas están hoy día, cuán presentes, cuán vigentes están hoy día esas culturas? que, si bien, claro, no tienen una notoriedad tan grande como la del pueblo mapuche, de todas maneras son parte de nuestra identidad también. Completamente. Completamente y con pleno derecho. Sí, pues ya están reconocidas por la ley y todo lo demás. A ver, estas culturas están enteramente vigentes. Lo que pasa, no es verdad, es que lo mapuche tiene a su favor, en ese sentido, entre comillas, a su favor, la demografía, ¿no es verdad? Hay más de un millón de mapuches en Chile, ¿no? y los aymaras, quechua, atacameño, son infinitamente menores, ¿no? En cantidad de población. Entonces, por eso es que está también la relevancia, ¿no? En políticas públicas y todo respecto a eso. Pero también ha habido políticas públicas muy interesantes, entregas de tierras enormes, no es verdad, a los pueblos, a los pueblos originarios del norte. Y cuando se habla de reconocimiento de los pueblos originarios, reconocimiento a nivel constitucional, que es una de las cosas. Así es. ¿Cómo debiera ser ese reconocimiento a tu juicio? Que conoces, que conoces, además, muy bien, particularmente el pueblo mapuche, pero también las otras culturas. Sí, por supuesto. Oye, no, esas culturas tienen que estar reconocidas porque, digamos, sería bonito que Chile se declarara un país plurinacional o pluricultural, como quieras llamar. Hay, hay, en esas dos palabras hay una diferencia tremenda. Hay una diferencia muy grande, muy, muy grande. ¿A cuál te acercas más tú, a plurinacional o pluricultural? Mira, porque ahí está la discusión de la nación. De la nación, claro. O sea, declarar a todos estos pueblos que son naciones. Y ese es un tema político. Claro. Ese es un tema esencialmente político y ese es el tema que causa más, más, resquebrantos, digamos, en la, en la, en los, en las, diría, en las sensibilidades políticas del país. Claro, sin duda. porque pluricultural somos sin duda alguna, pero también, digamos, mira, hay que, hay que hacer un reconocimiento plurinacional, yo creo, de todos estos pueblos, ¿eh? Porque, digamos, son, son, son culturas totalmente diferentes y todas tienen un sistema de organización social, un sistema de organización económica, digamos, son, son verdaderas pequeñas naciones que hay, ¿no? y eso está reconocido en tantas partes, ¿no? En Europa y totalmente reconocida, ¿no? Las autonomías, ¿no? claro. culturales. Y nacionales. Y nacionales, en el caso de varios países europeos con, con derechos políticos muy, muy profundos y muy extendidos. En España, por ejemplo. El caso, claro, el caso más típico de España. Pero también está el caso, por ejemplo, de Nueva Zelanda, donde, donde hay un reconocimiento a las culturas originarias, a los maoríes y toda la serie de decenas de otras tribus que habían en su minuto y que también han tenido, bueno, el caso de ellos, reconocimiento desde su origen, desde el origen del Estado-Nación de Nueva Zelanda. Ellos también tuvieron un grado de reconocimiento y de incorporación que nunca se tuvo acá en Chile. Nunca se tuvo acá. En Australia se está produciendo lo mismo también, ¿no? Sí, hay muchos, muchos lugares en que se está produciendo eso. Además, nosotros tenemos a los Rapanui, ¿no es verdad? Claro. Los Rapanui también con su lengua, con su cultura, con su historia tremendamente fuerte, ¿no? Y su terrible pasado que tuvieron aquí, ¿no? Con, qué sé yo, con toda la terrible discriminación que hubo con ellos, que en un momento los encerraron en la isla y ni siquiera los dejaban salir de la isla por qué había este asunto de la lepra, nuestra enfermedad. Entonces, no, fue muy penosa la historia de ahí. La historia de todos estos pueblos ha sido penosa, ¿no? Claro, y ahí hay otro punto, Carlos, estamos conversando con el director del Museo de Arte Precolombino, Carlos Aldunate, ahí hay otro punto que es el de, uno es el reconocimiento de la identidad y el otro es el reconocimiento de la historia y lo que esa historia y del papel que ha jugado el Estado chileno en esa historia. Exactamente, ese reconocimiento no se tiene que hacer, el Estado ha metido las patas tremendamente en Chile como se dice vulgarmente, ¿no? Ha sido terrible, ¿no? Ha sido un Estado tremendamente fuerte, autoritario y desalmado, diría, con todos estos problemas de estos pueblos y desgraciadamente, fíjate, se ha reconocido el Estado, está reconociendo el Estado, basado, oye, en las cosas terribles que pasan, nomás, ¿no? En la muerte de este niño, no es verdad, hoy día, y en la violencia, no es verdad, gracias a la violencia reconoce su pasado, antes que hubiera violencia no había reconocimiento, no había posibilidad de haberlo reconocido, ¿no? Claro, por mucho que uno no quiera que ocurran esos actos de violencia y la contene. Todos somos contrarios a la violencia, ¿no? Hay que, claro, hay que reconocer que en esta historia por lo menos ha jugado un papel. Claro, jugó un papel. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Les quiero recordar que el Museo Chileno de Arte Precolombino está abierto de martes a domingo de 10 a 18 horas y esta exposición, la fiesta de las imágenes en los Andes, ya se abrió al 7 de diciembre y va a estar disponible hasta el 26 de mayo del 2019 y hay además las entradas les digo inmediatamente para chilenos y inmigrantes residentes mil pesos, estudiantes chilenos y residentes 500 pesos, turistas extranjeros 6 mil, le pegamos un buen palo a los estudiantes extranjeros, está bien, nos pegan buenos palos a nosotros cuando vamos al museo afuera, así que está bien. y tú sabes que ahora eso se hace en todas partes, en Nueva York se hace en Europa, toda Europa, discrimina. Está bien, 3 mil pesos los estudiantes extranjeros y menores de 10 años entrada liberada y el primer para la gente que no quiere pagar siendo chileno extranjero, primer domingo de cada mes entrada liberada. Así es. Muchas gracias Carlos por estar con nosotros esta tarde. Gracias a ti Polo de nuevo por tener interés en lo que hacemos. Oye, vamos a escuchar un poquito de música, este es Morchiva con Rome Wasn't Built in a Day.